Familia, video nuevo, campana de bongo y cáscara para esas partes de clímax, del mambo, de la moña. Esto es cuando no tenemos bongocero, ok? Desgraciadamente no siempre se puede tener. Entonces te voy a mostrar hoy, cuando nos votan al bongocero, qué hacer. No entren en pánico. Independencia. Vamos allá. Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar aquí, por activar la campanita, por suscribirse al canal, por dejarme su like, por compartir, por sugerirme cosas, por dejarme saber cómo les va por todo, de corazón, gracias. Por eso, si te gusta el video, al final déjame tu like, porque eso me ayuda a llegar a muchísima más gente que le puede servir, que le puede gustar. Gracias de todo, de corazón. Bueno, este tema, desgraciadamente, la pandemia, la economía, desde siempre, siempre, los percusionistas, bateristas, siempre somos los que terminamos mermados, o nos merman. Si se dan cuenta, lo primero que recortan en una banda no son los metales, no son los cantantes, no es el piano bajo, es la percusión. Entonces, siempre nos quitan un integrante. Para mí lo ideal sería tener bajo, para mí lo ideal sería tener conga, timbal y bongo, pero normalmente, bueno, y batería, si se puede, excelente, somos cuatro, pero normalmente nos quitan el bongocero y bueno, batería, bueno, normalmente es timbalero o baterista. Pero hablemos de que tengamos una formación tradicional, conga, timbal y bongo. Nos quitan el bongo. Entonces, hay partes que es muy importante que la campana se mantenga. Y esto que es muy tradicional en las partes del clímax del mambo, de la moña, en algunos pasajes en general de salseros, soneros, timberos, se usa. Entonces, tenemos que hacer el trabajo a dos personas y ahí es donde entra lo que siempre les digo, la independencia. La independencia no solamente es buena por un solo, por todo eso, sino porque nos da mucho más lenguaje, nos da mucha más libertad. Y como siempre le digo a mis alumnos, si tú, por ejemplo, tienes un carro que va a 160 millas por hora y tú quieres ir a 150, el carro siempre va a ir mermando, mermando. La palabra de hoy es mermando. El carro siempre va a ir como trabajando forzoso porque estás casi en el tope. Entonces, por eso siempre hay que saber lo más posible cuánto se pueda. Por ejemplo, no es que vayas a tocar música disco, pero es importante también saber el lenguaje de eso, de diferentes cosas porque eso te amplían el conocimiento y te amplían tus límites. O sea, empiezas a perder barreras o a quitar barreras. Bueno, vamos a ver esto para no entrar más en filosofía y sentirme aristocrático. Entonces, esto, si tú no sabes leer, aun cuando no sepas leer, ve lo que está pasando ahí. Te vas a dar cuenta de los golpes que coinciden y los que no. La línea que está más abajo, que son puras X en fila o en línea, es la cáscara. Y lo que está arriba, que es como un rombo y una X que están a una línea de distancia, esa es la campana. Entonces, para que vean cómo se alinea. Yo la campana la hago con la izquierda y la cáscara con la derecha, ya sea aquí en el hi-hat, en el crash, en el right o en la contra. Entonces, vamos a verlo para que vean cómo suena de la mano, o juntos. Los primeros tres golpes coinciden. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Voy a hacerlo aquí para que se diferencie muchísimo más el sonido. Entonces, bueno, básicamente está ahí. Si se dan cuenta, ahí, como siempre les digo, abajo de cada compás le pongo un dos o un tres. Si estamos empezando en tres, simplemente es agarrarlo a partir de la parte tres y cambiar ese compás dos a la siguiente o al final. Que en este caso sería... Realmente es mucho más fácil empezar. Bueno, las dos claves coinciden golpes al principio, entonces realmente es fácil. Hagan eso con calma. Vamos a verlo con el track para que lo entiendan un poquito más aquí en grande. Me corté la cabeza ahí en la GoPro. El timbero sin cabeza. Lo hice lento porque siempre me dicen, Rafa, vas muy rápido. No piensas en la gente que estamos empezando. Y realmente, discúlpenme, eso es verdad. A veces se me va la Catalina. ¿La Catalina? ¿Ve la Catalina? Mira. Como miren. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Música Ahí está, más o menos la idea, ¿no? No, más o menos no, la idea Entonces, eso le sirve para eso, le sirve también Si están haciendo doble campana, que vuelvo y repito No tenemos un gocero, entonces doble campana Sirve también como para una variación Música ¿Te dan cuenta? Voy jugando ahí, pero al tener la cáscara Al tener el lenguaje de la contracampana Ya tengo independencia con esta mano Entonces con la izquierda Entonces vuelvo y les repito, sirve para todo eso Vayan explorando, vayan jugando con eso No le tengan miedo A practicar, a estudiar A equivocarse, siempre les digo lo mismo Yo tengo días que yo me Choco con una piedra Esto no me sale, esto no me sale Para no decir una mala palabra Esto no me sale, esto no me sale Y vuelvo, vuelvo, vuelvo Al final de la rutina de práctica Más o menos me salió, pero no como yo quería Al otro día, increíblemente Después de todo el esfuerzo que hice el día anterior Al otro día, avancé Y ya me sale un poquito mejor Y así va progresando Nada de un día para otro Así, ya mágicamente lo tengo todo Todo es un proceso Pasito, pasito Nos amanecemos Entonces, nada, gracias a todos por estar aquí Déjame tu comentario, tu like Activa la campanita De corazón, gracias Nos vemos la próxima Ah, los que quieran clase conmigo Que siempre se nos pide Escríbanme en mi correo O escríbanme en la página RafaCuba.com Cuídense mucho Bye